¡Seis en punto! ¡Eso! Y recibimos el turno de las seis con un bailecito, ¿eh? ¡Buen día para todos! ¡Feliz aniversario! ¡Felices 32 años a la mañana de cada día! Y a todos los componentes integrantes, a cada camarógrafo, a cada persona que trabaja desde que se abre ese portón para que podamos tener acceso aquí a estas mañanas tan lindas, a las mañanas de cada día. Vamos viendo todo el tiempo durante el programa imágenes, momentos, situaciones que se vivieron y también a las personas que por aquí pasaron. Si bien decimos todos los que pasaron por aquí, que ustedes por ahí recuerdan porque estuvieron al aire, pero hay mucha gente que también dejó este lugar en algún momento cuando dentro de lo que es el área de cámaras o asistente o dentro de lo que es maquillaje, producción, ¿verdad? Son muchas personas las que llevan adelante lo que ustedes ven todos los días. Así que gracias a cada uno de ellos. Vamos a los datos de meteorología, por favor, para ir teniendo en cuenta ya lo que tiene que ver con esta presentación. 19 grados, 8 décimas, la temperatura actual está lloviendo intensamente. En Sajoni, al menos, veamos el resto del país en un ratito cómo está. La probabilidad de lluvias es del 100%, la humedad 96%, la mínima 17%, la máxima 23. 23, 19 grados, 8 décimas, temperatura actual siendo las 6 de la mañana con un minuto. Me voy a sacar el tapabocas para hacer este bloquecito ya que estoy sola, director, por favor, porque pasa lo siguiente. Resulta ser que mi tapabocas, como que ya tiene dos años, ¿verdad? Se le aflojan las cuerditas y como que es el más chusco para los eventos porque es todo de lentejuela. Entonces, está flojito y se me afloja y la gente después me va a retar por tocarme tanto el tapabocas. Así que voy a hacerla fácil, 22 grados para las 8 de la mañana. A las 10 se mantienen 22, a las 12, 21 graditos, que se mantiene hasta las 2 de la tarde. Luego a las 4 baja a 20 grados y para las 6 de la tarde baja más, baja a 19, ¿eh? Hay estas copas que la gente deja por ahí sus copas, mirá un poco. Gracias a la decoración de nuestros amigos de Partizol que siempre nos hacen todo, nos dejan todo churro el estudio, ¿eh? Tenemos 22 grados de máxima la temperatura. Tenemos que hablar de la probabilidad de lluvia que se mantiene en un 15% para el día de mañana. La humedad 74%, la mínima 16. Tenemos que también destacar que desde esta madrugada que estamos con lluvias de temprano. ¿Y qué va a pasar en el resto del país? ¿Qué vamos a tener, eh? ¿Qué vamos a tener para el resto del país? Ahora mismo les presentamos. Se está preparando con toda atención ahí atrás, con la música, la fiesta y el ladilloqueada que va a meter hoy durante el programa. Que como decía Chiche, nos tocó en Encarnación tener... ¿Cuánta gente habremos tenido en ese evento, Chiche? Esa presentación que hicimos. Se ha preparado 16.000 personas. Qué mola, a mí se acuerda. Hace como, no sé, unos 5 o 6 años atrás. Y lo teníamos atención ahí causando furor en la playa de Encarnacena. Vamos a ver ahora lo que corresponde a cada punto que visitamos, que nos hacemos presente, como Concepción, por ejemplo, que tiene 19 de mínima, 24 de máxima en la jornada de hoy para Concepción. Esa es la temperatura. Vamos a Pedro Juan Caballero, 19 de la mínima, 24 la máxima en Pedro Juan. San Pedro, 19 de la mínima, 23 la máxima. Hay aviso metrológico donde estaban anunciando que el temporal va a continuar, las lluvias y demás. Así que estén atentos. Coronel Oviedo, 17 de la mínima, 23 la máxima con 200 viviendas afectadas. Estaba escuchando de venida. Ciudad del Este, 19 de la mínima, 22 la máxima con lluvias. Encarnación, ahí están nuestros grandes amigos de Encarnación. Seguramente tenemos novedades hoy. 17 de la mínima, 20 la máxima. Pilar, 17 de la mínima, 20 la máxima. Mismas condiciones que Encarnación para esta jornada. Fuerte Olimpo, 19 de la mínima, 26 la máxima con lluvias y tormentas eléctricas para este sector del país. Nos vamos a Mariscal Estigarribia, también. 16 de la mínima, 20 la máxima. Y acompañamos ahora a otro punto y el último ya como para ir cerrando este bloquecito de meteorología. 17 de la mínima, 20 la máxima para Pozo Colorado. Muy bien. Vamos ahora a anotar ya todo lo que tiene que ver con el extendido para que hagas planes en cuanto a tu fin de semana. El domingo, 10% la probabilidad de lluvias. La mínima, 15 la máxima, 25. Para el lunes, ¿cómo comienza la siguiente semana laboral? 14 de mínima, 26 de máxima con una probabilidad de lluvias del 6%. Para el martes, 5 la probabilidad de lluvias, 14 la mínima, 27 la máxima. Bueno, así dejamos el extendido también de lado, agradeciendo a todos ustedes por haber estado ahí siempre, desde hace 32 años. Y a ver, adivino, Ramón, ¿quién está musicalizando? ¿Está Lorenzo o está Hernán? Gracias.